Si estás pensando que voy a llorar por tu amor Estás muy equivocada Porque amor es como el tuyo, para mí no vale nada No va a pisotear mi orgullo, una mujer liberada Cuando yo te conocí, creí que tú eras sincera Pero ya me he dado cuenta, que tú no vales la pena Las puertas están abiertas, puedes irte cuando quieras Perdóname si te ofendo, pero es que estoy muy herido No soporto las traiciones, porque ya mucho he sufrido No te hagas más ilusiones, voy a mandarte al olvido Si estás pensando que voy a llorar por tu amor Estás muy equivocada Porque amor es como el tuyo, para mí no vale nada No va a pisotear mi orgullo, una mujer liberada Cuando yo te conocí, creí que tú eras sincera Pero ya me he dado cuenta, que tú no vales la pena Las puertas están abiertas, puedes irte cuando quieras Perdóname si te ofendo, pero es que estoy muy herido No soporto las traiciones, porque ya mucho he sufrido No te hagas más ilusiones, voy a mandarte al olvido